Bueno, primero que todo, quiero agradecerles a todos por estar acá. Entiendo que hay interés por los hechos que han sido de público conocimiento durante las últimas semanas. Quiero ser muy clara en mencionar que no me voy a referir a aquellos aspectos que tienen que ver con mi vida privada. Sin embargo, comprendo que hay ciertos asuntos que tienen que ver con mi labor parlamentaria. Y respecto a aquello, voy a relatar algunos hechos que pueden ser de su interés. Voy a contestar todas las preguntas que ustedes tengan por hacer. Porque lo primero que quiero decir es que niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o alguna falta a la probidad. Hay dos asuntos que han sido de interés público y que creo vale la pena poder aclarar el día de hoy. El primero de ellos es que el día 28 de febrero, en un medio de comunicación masivo, una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas. Y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en fiscalía a fin de que se puedan esclarecer estos hechos y que se compruebe finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones. Quiero aclarar también que la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino muy por el contrario, es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar cuando han sido imputados de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia frente a estos hechos. Y esa es la acción que yo tomé porque estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado. Ahora, respecto a la llamada telefónica que entiendo también que ha sido de su interés, quiero señalar que el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior, esta fue una llamada posterior a que este procedimiento hubiese ocurrido, habría sido víctima por parte de carabineros de Chile, de apremios ilegítimos y de una detención ilegal. Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de derechos humanos, la generala Sosa, con quien yo tengo una excelente relación porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia a través de los conductos regulares por apremios ilegítimos. En esa conversación yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero en esa llamada telefónica. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir carácteres públicos para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución. A propósito, usted aclara que no existiría tampoco mérito para que se analice su caso en la comisión de ética en particular y además respecto a este tipo de diálogos con otras autoridades, es común por parte de parlamentarios, incluso muchos de sus padres han reconocido que se hacen este tipo de llamadas habitualmente para poder conocer y tener antecedentes respecto a estos procedimientos. Es frecuente que entre autoridades nos comuniquemos cuando hay situaciones que pueden ser complejas para las carteras que llevamos cada una de las autoridades, no es algo infrecuente. Y en este caso en particular, yo no solicité información, no solicité ninguna gestión, lo único que yo hice en esa llamada fue ponerla en conocimiento de una situación que ya estaba siguiendo su curso regular y una vez que esta situación ya había cesado. Efectivamente, esa fue la recomendación que yo le hice y eso fue lo que él hizo. Él siguió el conducto regular dada la detención ilegal, ese procedimiento está en curso, ese sumario existe, entiendo yo, yo después de esta llamada nunca más me comuniqué con carabineros y yo a la generala no le pedí ningún requerimiento de información, lo único que hice fue ponerla en conocimiento de esta situación simplemente porque esta persona es una persona de alto conocimiento público que tenía intenciones de hacer pública esta situación. Entonces, solo para que ella tomara conocimiento. ¿Puedo ayudar a la institución de la gestión 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 de la gestión? ¿Es frecuente que yo me comunique con altos mandos de carabineros cuando tomo conocimiento de procedimientos irregulares? Tal es el caso, por ejemplo, de Camila Villavicencio, mujer sorda, asesinada, que tuvo un procedimiento irregular por parte de carabineros, yo solicité una audiencia, tuve una audiencia de carácter público con el general director de carabineros producto de este procedimiento irregular. En otras oportunidades también me he comunicado con altos mandos, por ejemplo, durante el estallido social, fueron detenidas trabajadoras de casa particular y me comuniqué también con altos mandos para poder determinar la regularidad de esas detenciones. Y en este caso en particular, si me comuniqué con la generala, es porque la persona involucrada era de alto conocimiento público y podía generar un conflicto para la institución y me pareció relevante que la generala tomara conocimiento de esa situación. Para la Televisión Nacional de Chile, quería preguntarle por algunos elementos que usted ya explicó. Por un lado, el tema de la autodenuncia, en qué consiste, porque usted procede de esta manera, y también si pudiese aclarar por qué llamó a la general Sosa de esta manera, en este caso entendemos que es una actitud de calizadora, pero en este caso finalmente lo que se ha cuestionado es que se da para interceder por un particular. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Era un poco larga la pregunta? Sí, era el otro elemento, la autodenuncia. Sí, perfecto. La autodenuncia, voy a tener que volver a repetir. El día 28 de febrero de este año, en un canal de televisión, una persona me imputó delitos graves, cuáles son tener influencias para intervenir, para sacar personas de una detención y para borrar antecedentes penales, lo que yo niego categóricamente, es por eso que ocupé una herramienta legal que todos los ciudadanos podemos ocupar, que es la autodenuncia, que no quiere decir que yo asuma responsabilidad en los hechos, muy por el contrario, lo que me permite es que se abra una investigación por estos hechos que se me han imputado, para que se esclarezca mi total y completa inocencia en aquello. Ahora, sobre la llamada telefónica a la General Sosa, fue una llamada que yo habría realizado expost a los hechos, cuando tomo conocimiento que una persona de alto conocimiento público habría iniciado una denuncia, a través de los conductos regulares, por vulneración de derechos fundamentales en una comisaría, y el único objetivo de esa comunicación fue ponerla en conocimiento de esta situación, para que ella pudiese manejar la situación de la mejor manera posible, protegiendo así a la institución. No me voy a referir a aspectos de mi vida personal. Cualquier persona de conocimiento público que tenga mi teléfono, cualquier ciudadano, vecino, me puede contactar por un procedimiento irregular y yo voy a actuar de la misma manera. ¿Usted descarta en consecuencia que usted haya buscado favorecer a Jorge Valdivia de alguna manera? Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público que me contactó. Descarto tajantemente haber intervenido en favor de un tercero. Es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías. ¿Qué le parece que la UDI finalmente haya decidido ir a la conversión de esta a raíz de esta llamada, que es lo que garantía finalmente que se involucra en los diputados? Yo estoy acá muy tranquila contestando todas sus preguntas. Esta mañana estuve en fiscalía muy tranquila contestando todas las preguntas de la fiscalía y estoy muy tranquila también para dar mi versión en la comisión de ética porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones, tanto éticas como penales como comunicacionales. Desde el punto de vista ético, varios parlamentarios han planteado lo que usted indica en el punto de marcar la línea cuando es una persona muy cercana a mí que me tiene un favor, me entiendo que a ustedes le llevan con todas las solicitudes a diario, nos imaginamos a lo que usted es interceder o que diga que se le dan a los controles. ¿No se debiese marcar quizá, o no lo considera usted ahora, luego de esta polémica que dice, ¿de qué marcar mejor esa línea cuando es una persona cercana? El llamado que yo hice a la General Sosa no era porque la persona era o no era cercana a mí, tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución de carabineros. Lo volvería a hacer. Lo volvería a hacer. Diputada, finalmente lo que se dijo desde la presidencia de la Comisión de Ética, el diputado Nelson Venegas, señaló que no van a actuar de oficio, esto porque se estaría un precedente negativo en este caso de la comunicación con las autoridades que tendría que eliminar únicamente a través de oficios. ¿Usted comparte esa reflexión? Comparto completamente aquella reflexión. Si estableciéramos que entre autoridades solo nos podemos comunicar mediante oficios, la verdad es que la labor parlamentaria sería tremendamente compleja, es normal y es deseable que las autoridades nos comuniquemos frente a posibles crisis. ¿No hay más preguntas? Muchas gracias.